Esa es playmork quita una escudita y ya la gente sigue caminando como si nada ¿Cuántas playmork tiene mamoncillo? No, la de la puerta Claro que ya está bien cubierto Ah no, lo que yo he visto es que pintan los lugares Comienzan a llamar ese lugar de graffitis La gente entra y se desconcierta todo Pintanos Ahora entra un man por detrás de una Hasta vi una donde la gente se pintó Se pintó la pieza y ellos se quedaron quietos Como pegados a la pared sin moverse Y se camufladan ahí con toda esa pintura Voy a colocar un esqueleto acá en toda la entrada Apenas entré en pumpas ¡Ah! ¡Venga uno como pinta! ¿Qué hizo? Uno no pinta con el gatillo ¿Uno qué? No Uno no pinta con el gatillo Ay ¿Qué le pasó? ¿Cómo pinta? Estaba pintando Uy esa pintura de mamoncillo No Vean a mirar la pintura Vean a mirar la pintura Vean a mirar la pintura Venga Juan venga Vean a ver la pintura de Juan Quedo bien Vean el Es el verdadero objetivo de mamoncillo Yo pensé, yo pensé que uno, yo soy una mierda, con, yo lo pintaba como, con qué, con el gatillo y no era que.